Roger Guevara, analista político, indicó que aunque la población debe de ser el principal observador en estas elecciones para que haya una observación internacional, esta debe ser solicitada con un mayor tiempo de unos seis meses a más. De manera que los observadores, si en realidad quieren tener calidad de observación, tienen que venir a analizar el padrón electoral, por ejemplo, que es fundamental, tienen que evaluar la realidad socioeconómica, tienen que evaluar el control de los medios de comunicación, tienen que evaluar la política municipal, la política nacional en relación a elecciones, tienen que considerar aspectos de orden interno y externo que permita una valoración absoluta en lo que a elección se refiere y sobre todo que resuelva la legalidad y la legitimidad del nuevo gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de que una observación es una presencia activa, continua, que refleja un espejo o una visión clara de lo que es una acción política electoral en un país. Guevara afirma que hay una diferencia entre observación y acompañamiento en los procesos electorales. El acompañamiento es una presencia silenciosa que no dice absolutamente nada y es decir, es como un invitado de piedra que está al lado del actor, en este caso oposición y gobierno, y no resuelve ni dice nada, solamente ve y no saca ninguna conclusión porque ellos lo invitaron a que los acompañara, no que observara. La observación, sin embargo, conlleva análisis, conlleva una presencia permanente, conlleva una actuación como observación que se refiere a las condiciones, a los modos operandi de la elección, a los requisitos, a las condiciones y todo aquello que le da legalidad a una elección.